Hermanos Puertas, ¿puede darse una relación de un cristiano con una persona inconversa si esta persona es de buen testimonio? La Biblia dice que ninguna parte tiene la luz con las tinieblas, ninguna parte tiene el fiel con el infiel. Ese error lo cometió Sansón y le costó caro, aun cuando sus padres lo aconsejaron, le dijeron, no hay en Israel, en el pueblo de Dios, mujeres con las que puedas hacer un hogar y tienes que buscar una filistea. La Biblia dice, amados hermanos, que terminó avergonzado, le sacaron los ojos, lo pusieron de burla a moler como un buey en un molino y al final el edificio le cayó encima. Yo te ruego en el nombre del Señor que reflexiones, ora al Señor, Dios tiene para ti algo mejor dentro del pueblo de Dios, porque el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado.